Estuvo a sacar este ex que me trajeron vino, pero ando muy débil en la panza. No, 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 señor, no, no. ¿Una cervecita no podrás? Sí, claro, con mucho gusto. Píenmele, te pago el lunes. Oye, pero está... Sábado, no más que raya, te pago. Está fresquezona. El sábado te lo voy a pagar, hombre. Hombre, ¿qué va haciendo? Es de usted, todo lo que encuentra en este bar es suyo. Está en la cantina, está todo abierto. Es de usted. Así decía el señor del rancho. ¿Se lo pongo por aquí? Me da lástima venderlas, que chingos traba fiel. Es el sábado te lo pongo, güey. Oye, como antes de la pader, como decía mi porro, échame una cerveza y apúntala ahí en la pader. Decía como en las cantinas. En la pader, decía mi porro, y le dijo el cantinero, no, ya no se apunta. Y le dijo mi porro, ah, qué buena memoria de pelado, dijo. Como quiere pedir piao. Ay, cómo me gusta. Así como en el humor, pues yo me dedico a hacer humor, veo a los grandes del humor, chichas, cabrón, que… No, 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 eran unos artistazos de cómo te hacían carcajearte de risas con escenas tan comunes de cantinas. Oye, me acuerdo de una que me gustó, chichas, ya la última vez que contase yo, me morí. No pases, canse, dijo. Este, ¿por qué, por qué te pegó la vieja? Digo, trae un golpe en la... Es que le agarré una chicha. Está tranquila, ¿no? Sí, sí. Y dijo, yo le agarré las dos a la mía y no, dice no. Digo, es que yo se la agarré con la puerta del carro. El chichas ahí es clásico en mi familia. Ahorita que me gustaba también el chichas, el de pleito de cantina. Estaban en la cantina, ya ves, con las copas y la música y no sé qué. Se empezaron a pelear y entre los golpes se oía el grito de uno. ¡Quítenme uno! Decía uno. Tirando chingazos decía, ¡Quítenme uno! ¡Quítenme uno! Y hasta aquí uno dijo, pues nomás es uno. Dijo, ¡Ah, pues ese güey, quítenmelo! Dijo, porque me está partiendo la madre. Yo también. Son clásicos, son clásicos los... Es el mismo, es el mismo que lo sacaron de la cantina y todavía afuera. Dijo, ¡Échenmelo, acá me lo abrocho! Dijo, te acaban de madrear, güey, cátelo, chicos. No, el zapato se me quedó ahí adelante. El zapato se me quedó adentro, dijo. Estaba en el cine, una parejita ahí. Y salió ahí, pues para adornar el noviazgo. Están chiquillos, 17 años. ¿Qué quiere mi hija? ¿Qué quiere mi reina? Pues un gato, papi. Dijo, ¡Ey, güey! ¡Apesta! Cámbiatelo de mano, hijo, tú. A fe se deja de todo, hijo, cámbiatelo de mano. Es pa' ti, Juan, pa' ti. Hablando del cine, la misma escena, imagínate, la luna parejita de novios. Y ya ves cómo es uno de cariñoso con la novia. Le dijo el novio a la novia, ¿De quién son esos ojitos tan bonitos, tan preciosos? Y la muchacha chiflada le decía, ¡Tuyitos! ¿Son tuyitos los ojitos? Oye, esa naricita tan respingadita, ¿de quién es? ¡Tuyita! Le decía. Es tuyita la naricita. Oye, esas trompitas, ¿y esas trompitas de quién son? Dijo, son de falopio. Y saca la mano de ahí. Dijo, ¿por qué? ¡Ay, carajo! ¿No te creen? No, cuando quieras. Yo aquí me quedo. Se encontraron dos amigas. Sí. Que se querían mucho y, pues, se casaron. Desde que eran estudiantes ya se volvieron a ver. Me dijo, ¿y con qué casas tú? Dijo, con Oscar ni el doctor Gula. Todos famosos, sí. ¡Órale! El licenciado, el arquitecto, la vida. ¡Ay, juega! Perdón. Saludo. ¿Y tú? Ah, porque la muchacha contestaba. ¡Ah, que te va a amar! ¿Y qué te parece? No, pues, me va a amar. Oye, este... ¿Y qué te enseñó, va? Un catedrático chingón. Dijo, no, pues, me va a amar. Todo lo que le platicaba, decía, pues, lo que me digas me vale madre. Sí, sí. O sea que no lo miraba, los doctores. No lo sé muy bien, pero... Es que ese chiste ya lo había oído, pero decía, me parece fantástico. Decía, ah, esa es, ya por eso te decía. Decía, ese es el chiste. Fíjate que mi esposo es arquitecto y no qué sé qué, me parece fantástico. Y mi esposo me lleva a Rusia y no sé qué, me parece fantástico. Y le dijo, ¿y tú qué? Fíjate que yo he estado estudiando educación y ahora, en vez de decirme vale madre, digo, me parece fantástico. Ese era, ¿verdad? Ese era. Desde que te di, dije, ese va a ser... Por Dios santo, que así no más que... No se sabe.